Ah ya, ya, ah ok Bienvenidos a Béisbol de Mentiras El programa que te enseña a aparentar Que sabes de béisbol Aunque todos sabemos que pensaste que era una buena idea Ponerle opcioneros Al equipo de Weimar Bienvenidos Amigos, que alegría Que felicidad de estar con ustedes aquí Una semana más, una semana alegre Todos completos, bueno, pues algunos Saludo a quien no, pero Siempre contentos de traerles béisbol Semanalmente yo, Gil Fuentes Les traigo los resultados, notas Noticias, memes y cosas chistosas Ahí del béisbol Si usted disfruta de este bonito deporte Acompáñenme semana con semana Para que no sufra No anda ahí batallando Que el sol, que no hay estacionamiento Que los niños Así que, acompáñenme hoy y siempre A este bonito contenido llamado Béisbol de Mentiras Trae de ustedes por Proyecto Puente Amigos, pues bueno No hay mucho de que hablar, ¿no? Sebas, ¿cómo ves? Tranquilo hoy, ¿no? No pasó nada Ah, se crean Esta semana empezó la Liga Plebes Me dicen que no aplauda Pero ya aplaudí, ni modo Aguante vara Así es amigos Esta semana empezó Por aquello que empezamos Este bonito programa Para ustedes Esta semana comenzó La Liga Mexicana Del Pacífico Liga Arco Mexicana Y todos los nombres Que la gente quiera ¿Te has fijado? Que ya tiene tantos nombres La Liga Que es como Un carrito de ¿Sabes? De un equipo de pueblo Liga Mexicana Patrocinada por Don Pancho Es demasiado Pero sí Esta semana Comenzamos Y comenzaron los juegos Antes que nada Un saludo Un respeto A todos los equipos Que ganaron Pues sus partidos Este Pues iniciales ¿No? Algunos No más que Algunos Ganan más Que otros Mochis Así que sí Plebes Este Vamos Vamos directo A lo que son Los resultados Y cómo vamos Con la tabla Porque yo tenía Un año Queriendo decir Esto Sebas Ponme la tabla ¿Sí se puso? Sí Ok Excelente Ahí está Así es amigos Ustedes ya se pueden dar cuenta Que pues Ganando pues Digo aquí no hay preferencias Plebes Aquí no hay preferencias De que nadie Y que no sé qué Pero ¿Quién está ganando papá? ¿Eh? ¿Quién está arriba en la tabla? Digo yo No sé Yo no sé Tricampeón No sé Pero ya en serio Jackie se mantiene Arriba en la tabla 4-1 Cuatro vectores Y solo una derrota Que pues bueno Pues ahí se le entregó La derrota Para Para que no se agüitara El equipo ahí Al que le abrieron Sin embargo No podemos decir Lo mismo De pues Mochis Que está hasta abajo En el caso Completamente contrario De una victoria Y cuatro derrotas Mira Yo no quiero llevar Favoritismos Pero Pues ganen También Échenle ganas O sea Esa es una idea Para todos los directivos Que nos escuchan Ese es un plan Se los regalo Completamente así En vivo Ganen Ahí está Ahí está Mira Yo descubrí El hilo negro Si no lo sabían Si no lo sabían Aquí se los digo Y amigos Y amigos Vamos a un poco más De las noticias Semanales Porque pues Hubo un par De noticias Semanales Y todo lo que le Acontece A esta bonita Inauguración Si usted Si disfruta De estos Bonitos partidos Pues bueno Pues bueno Les dejamos Su calendario Semanal Para que puedan Ir a disfrutarlos Si es en su ciudad O donde usted Quiera También Si están en la ciudad De otras personas Si quieren ir A decirle Bájense Pues también pueden ir Ustedes A donde quieran Disfrutarlos Porque van a estar En la siguiente manera Si usted no está Enterado De cómo funciona Pues ahí Los juegos Este lo que sea Pues se juega Por series Y esta semana Tenemos serie El martes Miércoles Y jueves Y después vamos a tener serie El viernes Sábado y domingo Y se va a ser Aquí sin más disculpar Porque si Esto es en serio Un montón de cortes Aquí Perdón Porque no Son demasiados nombres Y en la serie De martes Miércoles Y jueves Vamos a estar teniendo A Mexicali Contra Navajoa Mira ya lo dije mal Ya lo dije mal Ya lo dije mal Y en la primera serie De martes Miércoles Y jueves Vamos a tener A Navajoa Contra Mexicali Obregón Contra Hermosillo Mochis Contra Guasave Monterrey Contra Culiacán Y Jalisco Contra Mazatlán Ahora que si usted No disfruta De los juegos Entre semana Porque dice Bueno pues A mí me gusta Que sea una actividad Más de fin de semana Cada gusto Con los niños Yo salgo con la morrita Pues bueno También puede ir A los juegos De jueves Viernes y sábado Donde van a estar jugando En casa Mexicali Contra Jalisco Mazatlán Contra Mochis Guasave Contra Obregón Culiacán Contra Hermosillo Y Monterrey Contra Navajoa Así que ya sabe Si usted quiere ir A cualquiera De estos partidos Pues ya tiene ahí Cuando gila Qué horas Cómo entro Acá Eso ya se lo arregla A usted Señora A mí no me ande diciendo No me esté preguntando Por favor Muy lejos de la realidad Pero sí Claro que sí Porque todo es posible Todo es posible O sea Porque No se agüite la gente Por ejemplo La gente de Mochis No se agüite Porque hubo una vez Que alguien empezó muy mal Y terminaron ganando ¿Te acuerdas? Era la serie No Bueno En la Bueno Algún día Ganarán algo ¿Y cómo quedan? Semana ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo Para quitarles Su nota chila? Una nota chila Donde ustedes van a poder ir Con sus amigos Y tu amigo va a sacar la guitarra Después del primer voto Y va a decir Eh güey Me aprendí una canción nueva Me quieren agitar Y tú vas a poder llegar Y decirle No Miguel No Ya Vas a poder ir con él Y decirle Vamos a hablar De béisbol Porque yo sé De béisbol Miguel Y te voy a enseñar Una bonita nota Que ustedes Que llevamos hasta ustedes Gracias a Proyecto Puente Gracias a Proyecto Puente Por escribirla Eh Donde vamos a hablar Un poquito De lo que es Nuestro mexicano Favorito Guillermo del Toro Que huele a hot cakes Julio Urias Este Es bueno que sepan Que esta semana Llegó a los Dodgers A una victoria más Pero no solo eso Sino que se puso a batear Y fue el primer mexicano En conectar una carrera Gracias a sus bateos Siendo pitcher Esto es O sea El vato dice Mira yo voy a ser el mejor pitcher También voy a ser el mejor bateador A mi ya me vale todo Que tras 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 Julio Urias Si estas viendo esto Te sigo queriendo mucho Y eso ha sido todo Por el reporte semanal De Béisbol de Mentiras Recuerden que si les gusta Este bonito contenido Nos pueden dejar un like Un comentario ahí Si algo le faltó Aquí Eh no cuándo vas a hablar Del Home Drone Derby Y por qué no han metido acá Digo Si realmente quieres hablar de eso Pues póngalo ahí Póngale ahí señor Aquí vendemos comedia También Pero recuerden Que nos pueden seguir En todos lados Como Béisbol de Mentiras Y sigan a Proyecto Puente Que nos brinda Este bonito espacio En todos lados también En Facebook En Instagram En YouTube En todos lados plebes Y a mi Como Simón Limón Con dos M's Porque con una Ya estaba ocupado Yo fui Gil Puentes Plebes Y nos vemos la próxima semana Bye Ay le pegué la mesa Y nos vemos la próxima semana Y nos vemos la próxima semana Y nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete!